You must be the union, the union Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now I got fucked up somehow I'm so drunk, baby Las movies completas en 4K Anoche en la disco gastemos de 15K Cabrón, tú y tus prendas todas son feca En la mesa una L completa y no te han deca Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now I got fucked up somehow I'm sold, I'm sold Las movies completas en 4K Anoche en la disco gastemos de 15K Cabrón, tú y tus prendas todas son feca En la mesa una L completa y no te han deca Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now I got fucked up somehow I'm sold, I'm sold In Egypt they fighting for freedom Cop, where you up and no reason beat'em Aquí sigues cabrón, no necesitamos que la cuenta no metan Te va a salir claro, todo ese relajo, dame lo que tienes ya va Estás buscando que tenés, le metes al gen y con precoces Vaya rumba, ya sabes cómo ves Nunca andas sola, su combo siempre es de entre Los niveles del alcohol suben La falda tú te suben La falda tú te suben Y yo hago que sube Niveles del alcohol suben La falda tú te suben Y yo hago, hago, hago que sube Don't know why I'm so drunk right now But I'm so stuck right now Got fucked up somehow I'm sold, I'm free I'm sold, 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 I